Dos medallas de oro, una de plata y otra de bronce. Esa fue la cosecha del nadador generaleño Alangarita tras su participación en el Open Internacional en Ecuador. Allá en Ecuador, en el Open Internacional, eligieron a nivel de Latinoamérica solamente algunos participantes. Eligieron a Costa Rica, a El Salvador, a Venezuela y de Ecuador había muchísimos participantes, pero habían dos grupos, un grupo de personas sordas y un grupo de personas con discapacidad física, personas con baja visión, personas con diferentes tipos de discapacidad. Yo logré cuatro medallas, o sea, fue un logro muy importante porque fue una competencia ruda y logré ganarme esas medallas. Para mí fue importante. Alang es una persona sorda y enfrentó a rivales de gran nivel durante esta competencia deportiva. En realidad fue ruda a nivel mundial. Para los sordos es más duro porque en Latinoamérica hay oportunidad de lograr medallas, ¿verdad? Y yo lo logré, pero logré el objetivo. Bueno, porque es un esnado a nivel profesional y había muchas personas jóvenes con las que competían de acuerdo a la edad, de 15 a 30 años. Entonces, de la constancia en la práctica y en mi entrenamiento, yo entrené allá tres días desde la madrugada, pero eso me chocaba con el tiempo de trabajo y la atención de familia, ¿verdad? Entonces, pero hay otras personas que entrenan mucho más tiempo, entonces por eso fue rudo y fue parte de la experiencia y en la competencia en la natación, claro. Dejar en alto al Cantón y a nuestro país fue un momento importante para este joven atleta. Para mí, representar a Costa Rica primero como persona sorda a nivel de Centroamérica, como persona sorda en la natación. Yo he llamado a personas para que se integren, y esto también, pero por problemas económicos y diferentes situaciones y cosas negativas, no lo han querido hacer, pero eso ha sido una lucha mía por tanto. Alan logró oro en los 800 y 1.500 libres, plata en 200 libres y bronce en 50 metros mariposa, este nadador envió un mensaje muy claro. Que tengan un objetivo, que si les gusta la natación se motiven a ello, o sea, porque si durante un tiempo nadaron y después por algún problema de salud o depresión o lo que sea, ya no lo quisieran hacer, o sea, que se motiven a volver a retomarlo, que se olviden de cosas negativas, porque antes hay personas que les gusta la fiesta y usar drogas y cosas así, entonces es mejor tener una mente y un cuerpo sano. Talento de nuestra zona y que demuestra que los límites están en la mente.